Hoy en la Cámara de Comercio de la Ciudad de Florencia se llevó a cabo el lanzamiento del programa denominado CAKETIC 4.0 y que busca actores que implementen estrategias digitales. El objetivo del proyecto CAKETIC es buscar soluciones tecnológicas a nivel empresarial, pero ¿quiénes participan? Cualquier persona, cualquier empresa que esté interesada en implementar nuevas soluciones tecnológicas o que ya estén implementando soluciones tecnológicas en sus empresas, pueden vincularse al proyecto. Estamos ingresados, semilleros de investigación, estamos buscando también personas tanto del sector público como privado que se quieran vincular, que lleguen con ideas locas, innovadoras, para que identifiquemos qué es lo que tenemos nosotros en nuestra región, qué es lo que vamos a potencializar. La participación es gratuita y tendrá componentes de formación, concursos, habrá jornadas virtuales y presenciales. ¿Quiénes van a ser los formadores? Pues aquí tenemos el talento humano caqueteño de más alto nivel y en el marco de ellos hemos desarrollado un programa que se ajusta justamente al contexto, que permite justamente conocer en el marco de esta capacitación, digamos, esos entornos regionales. Y a través de esta formación lo que buscamos es que las personas que vienen haciendo desarrollos que creemos todavía no están contextualizados en la región, sino que son desarrolladores que trabajan en la industria a nivel nacional, pues puedan también pensarse en la región y a través de eso pensar en soluciones tecnológicas. Sí, la necesidad de sentida. Primero porque sabemos que hay actores que vienen haciendo desarrollos, pero que de alguna manera no teníamos en el Caquetá una vitrina que permitiera que estas personas que hacen estos desarrollos en estas industrias se mostraran. Entonces fácilmente, por ejemplo, conocemos historias de personas que se han presentado a Campus Party y han presentado ya sus exposiciones a través de realidad virtual, regla aumentada, a través de todas estas industrias digitales. Entonces conocemos de personas que han hecho desarrollos para Colombia 4.0 y tienen allá, generan un impacto muy grande, pero no nos reconocemos desde el punto de vista regional. Caquetíc tendrá tres eventos, uno de capacitación, otro de transferencia tecnológica y un campus par y local. A través de la página de la Cámara de Comercio podrá hacer su previa inscripción. ¡Gracias! ¡Gracias!